Hola a todos, hoy en este vídeo os quiero presentar para variar a una Nancy New que me compré el otro día en el corte inglés y no me pude resistir, es de una colección nueva que han sacado de tres modelos que se llama Nancy Curly Power traducido sería algo así como el poder del rizo de los tres modelos que ya me gustaría haberme comprado los tres pero uff, va a ser que no, que no imposible, he elegido esta que ahora os enseño más de cerca lleva el pelito rizado tipo afro en color morado, los ojitos son verdes, como sabéis en las Nancy New los ojos no son durmientes y luego como originalidad lleva estos pendientes de aro que la quedan tan chulos, la verdad es que tiene una cara preciosa están sacando ahora muchas Nancy New y colecciones de New muy variadas y muy diferentes que ya nos gustaría tener esa variedad también nosotras en nuestras Nancy clásicas pero bueno, de momento pues me conformo con tener esta diferente en mi colección de Nancy New la doy la vuelta para que veáis esos rizos que tiene tan bonitos luego lleva un vestidito sencillo con dibujo de setitas como en las anteriores o las últimas que ya están sacando no lleva braguitas las lleva dibujadas en el propio cuerpo de la muñeca y luego lleva zapatitos morados haciendo juego pues los tres modelos que hay son estos el primero es el que yo tengo luego está la Nancy con el pelo color rosa y los ojos azules y una con pelo azul y los ojos creo que serán azules también viene en esta caja que aunque se abre por arriba hay que desmontarla entera para sacar a la muñeca viene excesivamente precintada y con por lo menos tres o cuatro grapas de la cabeza que la he tenido que quitar a la pobre me parece algo exagerado veis aquí están los tres modelos y el nombre que os decía Nancy Curly Power pues nada, si os ha gustado pues os animo a que cojáis cualquiera de los tres modelos que la verdad es una Nancy muy bonita, única y diferente yo creo que así la pega el nombre de Nina posiblemente la ponga ese nombre bueno pues espero que os haya gustado un besito